Empiezo a preguntarme, a interrogarme, soy culpable de ser alguien De ser el que busca solución, razonable, hago notable lo probable Para demostrar que no hay nada imposible bajo el poder de ilusión Somos el papel que consumimos, cada árbol que cortamos, el consumismo alto como bárbol La copa de vino es sangre de cada cordero, que lo matan por dinero, pero se sigue tomando Tenemos dos remos, tiramos uno porque pesa, como el que reza y no cree si hay tragedia Pidiendo perdón ahora y media, alguien que te asedio, un libro escrito por gente Gente escribe Wikipedia, cada uno con su mambo Libertad de expresión, mete presión, impresionar y pedir perdón Si nos mostramos como somos, para qué pedirlo Oír los logros de otros es lo mejor que nos pasa o no Recibían inspiración junto a la motivación y les di sazón en un tazón grande Aparte, a medida que avanza el tiempo se expande ante las partes Sin artes que antes no querían escucharme Mi foco está en el centro de nuestro universo Lo admito cada verso con secretos para cierto Seres que refutan aciertos A cientos de sabios que toman asiento Así entiendo saber algo más que el resto Hay puestos expuestos a cambio de presupuesto Hay que estar dispuesto a cambiar esto y ser honesto Medalla de oro para el oro que habla y es molesto Medalla el mejor esfuerzo para el que calla por respeto Así están las cosas, hermosamente roñas Como momias envueltas con ideas poco idóneas ¿Quién las guía? Claramente descarrilan de la vía Donde deberían, ojo es mi teoría A veces falta de energía, se surgir poesía Nas otra letra con melodía de mi galería Bajo la Virgen María, más creyentes cortesía De un bautismo que no me di, hoy agradezco ese día Me dejaron creer en lo que yo quiera Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Creo en la espera de permanecer afuera Hasta que mi alma viajera, viaje como ley primera Me dejaron creer en lo que yo quiera Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Creo en la espera de permanecer afuera Hasta que mi alma viajera, viaje como ley primera Viaje como ley primera Viaje como ley primera Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras Y ahora creo en mí con todas mis formas y maneras